Claro, creo que siempre que un equipo viene a jugar contra Zapriza, contra nosotras, viene con una mentalidad quizás diferente a como juegan los otros partidos, porque somos Zapriza y siempre quieren ganarnos, quieren sacar esos tres puntos. Pero no, vamos a hacer lo que hemos hecho todos estos años, todos los campeonatos pasados, y eso es lo que nosotros sabemos, poner en práctica lo que hacemos en los entrenamientos y nada más. Hemos tenido una pretemporada bastante fuerte, varios partidos contra equipos masculinos, un torneo internacional contra regiones de Estados Unidos, que saben que son equipos mucho más fuertes y rápidas, ¿verdad? Hemos tenido trabajo con preparador físico intenso y creo que físicamente vamos preparadas de la mejor manera. Siempre es una responsabilidad de portar este uniforme, esta camisa, creo que cada una lo entiende, ¿verdad? Más que ir a jugar contra cualquier equipo, es ir a jugar contra nosotras mismas, ir a exigirnos al máximo para obtener un mejor resultado, ¿verdad?